¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Tigres y el América por la jornada 3 de la apertura 2024 este miércoles 17 de julio? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. La última vez que Tigres y el América se enfrentaron fue en la Supercopa, donde las águilas vencieron por 2 a 1, ahora los felinos tienen la chance de la revancha jugando en el volcán, pero el campeón buscará quedarse con los 3 puntos. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 9pm, para Estados Unidos a las 8pm tiempo del Pacífico y a las 11pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Azteca 7 y por Fox Sports, así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 3 de la apertura de la Liga MX nos trae un partidazo entre Tigres y el América. La jornada 3 de la Liga MX nos trae un partidazo entre Tigres y el América.